Música Se está procediendo a la limpieza del techo de una casa En medio de esta casa tenemos un gran árbol de mangos Es parte de las actividades que hay que realizar cada cierto tiempo Para evitar que las hojarascas se hagan más basura de lo normal Esto evita en caso de lluvia que colapse el techo y se inunde parte del patio Adicional a aquello se evita cualquier tipo de alimaña o gatos Que vengan a hacer sus necesidades fisiológicas acá Este es parte del sacrificio de tener unos ricos mangos en la mesa Probarlos, hacer helado, batido Y para aquellos jóvenes entusiastas, vecinos de la comunidad En este caso mis hijos, están haciendo estas labores El uno está por ahí camuflado Hola mamá ¡Gracias! ¡Gracias!